Realiza tres inhalaciones profundas tratando de encontrar esa paz que existe en tu corazón. Y en este momento vamos a realizar la invocación de los seres de luz que van a asistirnos durante este ritual de protección planetaria. Solicitamos a través del poder de Dios, Dios a mí, la divina protección de San Miguel Arcángel y de toda su legión de ángeles. A los maestros ascendidos, a las diosas de todas las tradiciones, a la jerarquía galáctica, solar, planetaria, al corazón diamantino de la bendita Madre Tierra. Invocamos también a los cuatro elementos, al poderoso fuego, a la amorosa agua, al sublime aire y a la manifestadora tierra, para que sostengan con sus poderes este ritual de protección a nuestro planeta. Invoco también a la sagrada presencia de todos los guardianes de la tierra, los servidores consagrados al triunfo del espíritu, del pasado, del presente y del futuro. Para que se unifique ahora, 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 y que todos juntos generemos el más grande círculo sagrado de seres de luz. Y de esta forma, al invocar al espíritu supremo de todos los animales, de todas las plantas, de todos los cuarzos, gemas y de todo lo natural que existe en nuestro planeta, se abra un santuario de protección, en donde se preserve la luz inmaculada, pura y eterna. Aceptamos la divina protección para toda la humanidad y para cada ser viviente, al igual que para mí, para mi persona y para mi familia. Que ese salvaguarde al planeta, al igual que a mi hogar. Que la paz, la armonía, la comprensión y la reconciliación sean los patrones triunfantes en la conciencia y corazón de todos los seres. Que así sea. Así es. Hecho está. Ahora te voy a pedir que visualices cómo vamos a crear este santuario. Ese santuario a través del cual vamos a llevar a cabo este trabajo de sanación al planeta. De sanación a todos los seres que en este momento necesitan de la luz divina. Para llenar sus corazones de amor y terminar con todo lo que no pertenece a la luz. Voy a pedir que visualices un hermoso círculo de seres maravillosos que están alrededor tuyo. De hecho, tú estás perteneciendo a uno de estos círculos. Porque junto a este círculo, abrazándonos, existirá un círculo más de seres increíblemente luminosos. Observa cómo se crea un círculo más y un círculo más. Y son círculos que están unificados por el amor. Porque en el centro de todos estos círculos se encuentra una luz divina. La luz de Dios Padre Madre. Que sostiene flotando a nuestra bendita tierra. Este planeta maravilloso, el cual es nuestra casa, es nuestro hogar. Y que en este momento, todos reunidos, estamos generando la energía de amor para que reconstruya la paz y el orden de todos los seres humanos. Visualiza que alrededor de todos estos círculos de seres maravillosos, de seres humanos, que como tú y como yo, estamos conectándonos en este increíble trabajo planetario. Y estamos protegidos por una cúpula de cristal diamante. Una cúpula maravillosa que nos sostiene, que nos protege, que potencializa este trabajo que estamos realizando el día a día. Y vamos a pedir los diancho james, estos rayos increíbles que van a ayudarnos a llevar a cabo este trabajo por amor a la humanidad. Invocamos al diancho james del rayo violeta para que venga a transmutar, para que consuma y disuelva toda la energía mal calificada que se encuentre en este momento. En todos los seres que habitamos esta tierra. Envuelve, transmuta y disuelve. Envuelve, transmuta y disuelve. Envuelve, transmuta y disuelve todo lo que no pertenece a la luz. Inhala profundo con una respiración de aliento divino. Y siente como esta energía inunda nuestro planeta. Ahora vamos a evocar al amado diancho james del rayo azul y cristal. Quien corta la energía de la liberación, protección y voluntad divina. Corta y libera, corta y libera, corta y libera. Toda energía mal calificada que por bien no venga. Para que crees una esfera de protección en torno a todos los que estamos reunidos aquí. A los seres vivos, encarnados, a los desencarnados. A todos los seres y a todas las maravillosas e increíbles potencias lumínicas que este día están trabajando en pro de nuestra bendita tierra. Realizamos el aliento divino. Y ahora vamos a evocar al diancho james del rayo rosa. Esta energía del amor infinito y generoso. Porque el amor es la fuerza más poderosa de todo el universo. Y es capaz de sanar, de abrir todas las puertas, de todos los planos, de todos los mundos, de todos los corazones, que esta energía de amor inunde la mente y el corazón de todas las personas que en este momento se encuentran en espacios de oscuridad provocando experiencias que no son de la luz. Recibe esta energía de amor y con la inhalación de aliento divino, espársela por todo el planeta. Inhalamos. 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 Y en este momento vamos a solicitar la energía del amado arcángel del Diancho Hans del rayo verde cristal. Esta energía, esta energía que porta la paz y la armonía infinita, sanando a todos los humanos, a todas sus mentes, a sus corazones, sanando todos esos espacios que están llenos de oscuridad. Siente y visualiza cómo esta energía maravillosa está transformando todo lo que no es amor en amor. Todo lo que está enfermo se está transformando y esos lugares en donde se encuentra la desolación empiezan a crecer flores de miles de colores, transformando el odio en amor, transformando todo lo que no pertenece a la luz en luz divina. Y con esta inhalación vamos a llevar esta energía del rayo verde cristal a todo el planeta. Inhalamos. Y ahora vamos a evocar la energía del Diancho Hans del oro rubí, el bendito arcángel que trae el rayo de la compasión y la abundancia, para que la compasión infinita se expanda sobre toda la tierra, para que esa abundancia de los bienes divinos, de los bienes de la bendita madre, la madre divina, reconforte el corazón de todos los hombres, mujeres, niños, niñas, de todos los bebés, de los ancianos, de todos los que habitamos este planeta y que necesitamos esta compasión en nuestros corazones para sentir que el mundo vibre en amor. Inhalamos y exhalamos esta energía. Y finalmente vamos a evocar la Aldean Chohans del rayo blanco cristal, al bendito arcángel que trae la energía de la purificación y ascensión de todos los reinos. abrimos los canales conscientes al gran espíritu para la rectificación de la energía en nuestra casa, que es el planeta tierra, que la energía del amor divino, de la paz y de toda la pureza se encarne en el corazón, en la mente, en los cuerpos de todos los seres que habitamos la tierra. Inhalamos y en este momento vamos a realizar un mudra de protección. Vamos a colocar los dedos gordos en medio del índice del medio y vamos a realizar por 13 veces, a decir esta hermoso y maravilloso nombre sagrado de Dios. El nombre sagrado que nos indica que Dios es victorioso. Así es de que vamos a repetirlo con toda la fe, con todo el amor de nuestros corazones. Alcájás. 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 Dios es victorioso. Percibe la vibración de este nombre sagrado de Dios y cómo la victoria de la paz, del amor, de la redención vibra en nuestro planeta. Quédate unos segundos sintiendo esta vibración en tu corazón. Y en este momento vamos a decir el código numérico de protección planetaria que genera una protección cuántica multidimensional. Lo vamos a repetir por tres veces. Lo voy a decir y lo repites conmigo. 9-8-3-3-9-11. 9-8-3-3-9-11. 9-8-3-3-9-11. Y siente y visualiza cómo la energía de este código está generando esta protección cuántica multidimensional. Porque somos seres multidimensionales. Somos seres que vibramos en el amor, en la alegría, en la paz. Y con nuestros corazones llenos de estos dones divinos, estamos generando este trabajo amoroso por nuestro bendito planeta Tierra. Y hay una hermosa oración que se llama la gran invocación. Voy a ponerla en la pantalla para que tú puedas verla. Y mientras vamos a ir haciendo el signo del infinito, la vamos a ir leyendo. Haces de que coloca tus manos en este mudra, tu otra mano en el mudra del corazón. Y mientras vas a ir leyendo la gran invocación conmigo, vas a ir realizando este hermoso movimiento que es el infinito. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres. El propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan de la tierra. Coloca tus manos en mudra de oración y quédate unos segundos en completa conexión con tu yo divino. Siente y visualiza como desde ti, todo este ritual que estamos haciendo por amor a nuestro planeta, está potencializándose. Como cada respiración que tú das, está emanando toda la energía que este círculo sagrado, conformado por varios círculos de seres de luz, están generando con energía de Dios Padre Madre, hacia nuestro bendito planeta Tierra. Visualiza estos lugares en donde en este momento no se encuentra el amor vibrando en cada corazón, en cada persona y en cada calle. Y como tu energía de amor emana los rayos increíbles que salen de tu corazón, que junto con todos los que estamos realizando este trabajo de sanación planetaria, empiezan a llenar, a pintar cada una de las paredes de todas las casas que están sufriendo experiencias que no vibran en el amor. Visualiza como el rosa del amor divino está llenando cada espacio, cada corazón, cada mente. Todo está tornándose en el amor divino manifestándose en los líderes de todos los países de nuestro mundo, manifestándose en todas las personas que con la mejor intención detienen todo lo que no pertenece a la luz. E irradian con amor el deseo del corazón de Dios, de Dios Padre Madre, que nos ha entregado la vida para poder hacer de ella la más maravillosa obra de arte. Y sonríe, sabiendo que esto que estamos realizando el día de hoy está llegando a esos espacios, transformándolos en espacios sagrados y llenos de luz. Y para cerrar este hermoso trabajo que hemos realizado el día de hoy, vamos a escuchar la hermosa melodía, el canto número 63 del Kata Kamuna. Deja que vibre en tu corazón. 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 ¡Gracias! 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 Inhala profundo. Sosten el aire unos segundos. Inhala profundo. Siente tu vibración. Exhala lentamente. Vuelve a inhalar. Exhala con una ligera sonrisa. Última inhalación. Profunda y sostenida. Muchísimas gracias. Gracias Dios, Padre, Madre. Gracias a todos los seres de luz. Maestros, guías, gracias. Gracias, gracias. 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 Gracias.